Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16 Hola chicos, buen día, Dios les bendiga, espero que hoy estén bien contentos y disfrutando de todas las bendiciones que Dios nos ha regalado. El día de hoy ya estamos a mitad de semana, 28 de mayo, ya casi para terminar el mes, que rápido pasa el tiempo, no cabe duda. Así que no lo perdamos más y vayamos al estudio, que hoy se titula, ah, por ello, ¿postergar? Mmm, qué palabra tan interesante, ¿qué significa? Creo que la voy a buscar en el diccionario, pero no hoy, mañana. Cuando pienso en el término postergar, me viene a la cabeza una pequeña ficha de cartón circular que mi amiga Debbie me regaló. En medio del círculo escribió con un rotulador negro las palabras, ah, por ello. Al dorso de la ficha podía leerse, esta es tu ficha, ah, por ello, personal. Ya no tendrás que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Nunca más tendrás que decir, lo haré mañana cuando alguien me dé una ficha, ah, por ello, porque ya la tienes. Me reí, típico de Debbie. Mi amiga Debbie es una de las jóvenes con más capacidades que conozco. Dios la ha bendecido con talentos increíbles. Tiene una voz maravillosa. Pinta cuadros preciosos. Sabe actuar y contar historias fantásticas a los niños. Es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Prepara la mejor torta de arándanos que he probado. Y, además de todos estos talentos, es dulce, amable y siempre está dispuesta a ayudar cuando alguien la necesita. Pero imagina cuál es el mayor defecto de Debbie. La postergación. Siempre deja para mañana lo que debería hacer hoy. El resultado de los esfuerzos que hace a última hora, si es que logra cumplir con sus compromisos, dista mucho de lo que podía ofrecer. Cuando le piden que cante en la iglesia, dice, ya ensayaré. Cuando tiene que aprenderse el papel para la obra de teatro de la escuela, piensa, ya empezaré a estudiarlo mañana. Los talentos de Debbie serían maravillosos si mirara todos los días su ficha. Ah, por ello. ¿Y qué me dices de ti? ¿Tus trabajos son tan buenos como podrían serlo? ¿Procuras siempre que tus apuntes estén limpios y completos? ¿Haces tus tareas puntualmente y con esmero? Una tarea que merece ser hecha. Merece ser bien hecha. Los hábitos que estás desarrollando hoy son los que tendrás mañana. Jesús quiere que seas tan bueno como puede serlo. Que des el máximo de ti mismo o de ti misma. Él puede darte la fuerza para lograr ir a por ello. Esta historia de Debbie me recordó a la historia mía. Te cuento que yo siempre dejaba todas las tareas de la universidad para última hora. Había noches que pasaba en vela teniendo que terminar esas tareas. Y me costaba mucho trabajo entregar todo a tiempo. Si yo hubiera leído esta historia mucho antes, quizás me hubiera ayudado. Tú estás a tiempo, amiguito. Recuerda que el camino es largo y tenemos que tener buenos hábitos. Por eso, aprendamos a hacer las cosas puntualmente. Hasta la mínima cosa cuenta. Así que, nada de postergaciones. Ve por ello. Te espero mañana para el estudio. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.